Me miras, me dices que te marcharás Pregunto, querida, ¿a dónde te irás? Y si no me das otra oportunidad ¿Por qué me dejas aquí sin tu amor? Si tú me hubieras dado alguna explicación No lloraría por ti Si tú me hubieras dado alguna explicación No lloraría hoy Llegando solo a casa No lloraría hoy Si te di mi amor También te di mi calor ¿Por qué me dejas aquí, mi amor? Si tú me hubieras dado alguna explicación No lloraría por ti Si tú me hubieras dado alguna explicación No lloraría hoy Llegando solo a casa No lloraría hoy 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 No lloraría hoy